Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz. ¿Qué día es hoy? Jueves, tengan todos ustedes. Y ya se me descargó el celular. Ya me voy, chicas. Voy de carrera. Este, ahorita terminé un en vivo rapidísimo porque voy a cocinar. Tengo que ir a comprar algo a la tienda. Y quiero cocinar unos tamales de ceniza, corundas, como los conozcan. Ya se me hizo tarde, chicas. Es la una. Ya es la una y el celular se me anda descargando. Ni modo, así me voy. No importa. Así me voy porque ya es bien tarde. Tarde. Y para hacer los tamales, pues no es algo tan elaborado porque es como que masita. Hago costilla con chile. Ay, no me abrí. Márgame. Si aquí traigo la llave, si no me abrí. Es algo... Pero sí se lleva, pues, un ratito. Ay, no me digan que estás ya no, sí, sí. Pero está súper calientísimo. Déjenme decirles, nos estábamos achicharrando. Está bien caliente. Híjole, ya se me nubló. Por lo caliente, les estoy diciendo. Está calientísimo. Vengo de adentro de la casa y miren. O ya se nubló. Por lo caliente que está aquí el cambio de clima. Y sí, chicas, chicos, acompáñenme en este video. Hoy les voy a estar grabando, pues, ya lo que estoy haciendo. Los tamales, voy a Wallman. Solamente me falta manteca, me falta queso y unos jitomatitos más porque somos bien como que chileros. Para esos tamales sí le ponemos bastantito chile y se acaba, se acaba rápido. Así que acompáñenme con este horno. Iba a mandar a la Wendy, pero va a tener una orientación, creo que me dijo, para lo del colegio. Y pues no, no puede ir ella. Así que me lanzo yo rapidísimo y ahorita más al ratito nos vemos. Ando de carrera, les voy a grabar lo que alcance porque si ando la carrera ya. Pues aquí ando en Wallmar, ya miren. Ya traigo jitomate, cebolla, poquitos plátanos, el queso y los jitomates que es a lo que venía. Y ahorita voy a buscar la manteca. La manteca, que es la que me falta, lo primordial para hacer los tamales. Si no tengo manteca, pues no. No se hacen los tamales. Vamos a ver, me dijeron que vegetal. Nunca he probado la manteca, nunca lo he hecho con manteca vegetal. No sé cómo saldrán. ¿Es lo mismo? A ver ustedes, díganme qué diferencias. La manteca vegetal no la he usado nunca. 110. Y esta es de la que regularmente yo compro, pues de esta. 120. Mucha la diferencia. No sé cuál compro esa chiquilina, no hay una más grandecita. Creo que con esa me alcanza porque no es mucho lo que voy a hacer. Aparte tengo poquita en la casa. Yo creo que con esa. No me acuerdo que me haga falta otra cosa. Más seca sí tengo, pero me llevaré otro. Me llevaré una más. O llevo de tamales. Nombre de este. A veces hay amarilla. No, esa está bien. Ya está bien. Así que yo creo que es todo. Vámonos porque ya es tarde. Ya es tarde. Solo vengo de carrerita. Pues ya llegué a casita. Así que nos dirigimos a cortar las famosas hojas de maíz. Dijo mi esposo. ¿Ya desde cuándo estaba? ¿Y cuándo vas a hacer los tamales? Esas hojas se van a poner feas y no vas a alcanzar. ¿Vieron visto el maicito cómo estaba? Tres hojitas tenía el maicito. Dije no, no va a dar. Le echó abono y se puso bonito. Para lo que yo voy a hacer de tamales de ceniza. Pues esto hasta me sobra. Déjenme les digo. Este es el famosón girasolón. Es un girasol. Que salió aquí solo. Ay. Esa es una hoja. Miren. Qué botónzote tiene ahí. Ay. Tan hermoso. Y según. Que va a echar flor en cada. Tiene un botoncito. Es que es un girasol tan grande. Grandísimo que está. Ya que eche la flor les muestro. Le voy a sacar foto para las memorias. Miren. Este es solamente una. Y tiene unas hojotas. Este maicito. Mi esposo. Nada más la aventó ahí. Al ahí se va. Y acá hay otras. Ahorita están ellas marchitonas. Pero las voy a cortar. Y las voy a poner en agua. Y sí. Pues nos dirigimos a cortar estas hojas. A ver si no ruedo por la barranca. A ver si no ruedo por ahí. No les puedo grabar ahorita ya cortándolas. Porque capaz que ruedo por andar con la cámara en mano. Pero. Déjenme las corto. No les puedo grabar ahora. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. 8 8 9 10 10 11 12 14 15 16 16 16 16 16 17 18 19 19 19 20 20 21 21 22 25 25 25 25 25 25 26 26 25 26 27 27 27 28 28 31 31 32 32 32 32 32 33 33 No están rayaditos ni los voy a cortar para que hago la maldad mejor ahí de los que tengo. No, creo que no. Creo que no se vienen, no se maduran rápido, no se vienen rápido los chiles. Como que se están tardando. Pues aquí andamos ya listísimas, listísimas. La vera ahí nomás se le ve la... No te preocupes, Bede. No te preocupes que no te peinaste porque no te ves, nomás se le ve la mano. La vera me está ayudando a secar y a limpiar las hojas. Yo voy a preparar ya la masa, los jitomates ya los estoy asando como miraron. Aquí tengo la maseca, puede ser de la maseca para tamal o la maseca regular. ¿Qué le pongo yo a esto? Por si ustedes nunca han hecho, esto no es nada del otro mundo, es lo más fácil. Los tamales de ceniza, corundas como ustedes les llamen, porque dependiendo del lugar les llaman diferente. Nosotros lo llamamos tamales de ceniza. ¿Qué le pongo yo a la masa para hacer los tamales de ceniza o corundas? Le pongo royal, que aquí lo llaman baking powder. Ese lo encuentran en Walmart o pueden ir a una tienda mexicana. Si están aquí en Estados Unidos y buscan royal, este es el que yo compro, puede ser cualquiera. Con que se arrollan. Ese sí no puede faltar. La cantidad dependerá de qué tanto esponjaditos quieren, que queden. No necesita mucho. Hay gente que les gusta que no estén esponjados, sino que estén cerraditos. Por eso les digo, si quieren que queden esponjados, agreguenle una cuchara y media, dos. O si no quieren mucho, nomás poquitito. Manteca, ya sea vegetal o manteca de cerdo. Cal. La cal es para darles el color amarillito y ese saborcito, como hay en México, que uno los hace con ceniza. Y tiene ese sabor como tamal de ceniza. Aquí no hay la ceniza, así que le podemos poner poquita cal para que le dé color, estén amarillitos y tengan ese saborcito como acá, como los de allá de México. Y pues eso y sal, es todo. Es todo lo que yo les pongo. Aquí tengo la sal. Es todo lo que yo les pongo. Primero le pongo todo lo seco. A mí sí me gusta que queden un poquito esponjaditos. Yo le pongo todo lo seco. Y ya después le pongo lo líquido a la última. Vamos a ponerle la sal, tanteándole dependiendo la cantidad de más seca. Y que no nos quede pues como que desabrida. Ahí al tanteo. Usted tantele dependiendo la cantidad. Yo hice como medio bultito de más seca. Como de medio. Revuelva todo lo que es seco. Bien. Y ya entonces vamos a poner la manteca. La cantidad depende qué tan grasosito, sabroso los quiera. Yo le pongo bastantita. Ay, está bien caliente. Le pongo bastantita manteca. Hasta que quede bien avenosita para que salgan sabrosos. Ni modo, pues entonces no van a salir sabrosos. Y así lo voy a mover para que todo quede bien un mantecadito. Y ya después le vamos a agregar el agua tibiecita. Y la agua con la canela. Iba a decir. La agua con la cal. Aquí tengo agua con cal. Para ponerle. Y que vaya agarrando como ese. Ya de manteca ya estuvo. Ya estuvo bien. Quedó perfecto así. Miren. Cómo queda avenosita. Ya está. Re bien. De manteca. Y no le quité ahorita. Ya la voy a amasar. Y todavía no desojo las estas. Bueno, ahora sí le voy a agregar la agua con la cal. Y cuando ustedes agreguen esto. Se va a ir poniendo amarilla. ¿Dónde tiene que poner tanta? Si ven que se pone amarilla. Es para que se ponga amarillita. Y tenga un saborcito como a cal. Y le pueden ir agregando agua tibiecita. También. Deben ponerle agua. Ya está. Ya calme. Voy a ponerle agüita. Y ya. Amasar. A que quede suavecita. La dejamos bien amasadita. Y ya. Eso es todo. No es tanto. Que hay que yo no sé. Que estos no me salen. No es tanta cosa. Lo que se le pone. Es bien fácil hacer los tamales de ceniza. Si ustedes quieren hacer. Ya les digo de cal. Eso es al gusto. Si no quieren ponerle tanta. No le pongan tanta. Pero no sabe feo. Sabe bien bueno. Los tamales. Con la cal. Y aquí yo voy a estar amasando. Hasta que toda quede bien. Bien amarillita. Porque. Acá todavía no le muevo. Miren. Y tiene. Blanquita. Toda nos quede así. Bien. Amarillita. Chacualí. Chacualí. Para que se tire. Ya no las voy a amasar. Y ahorita esta masa ya va a estar. Que quede así como que bien bofita. Ya cuando. Cuando la sientan así bien esponjadita. Es que ya está. Esta ya casi está. Si ven. Como se ve. La consistencia. Bien buena. Y muestra les ve que ya la carne y de puerco. Que hasta todo queda. Estas son las hojitas. Miren. Que corté allá afuera. Están bien bonitas. Ya están limpias. Ya están limpias. Lavadas y todo. Pero falta retirarlas de aquí. Vamos a retirarlas del palito este. Así miren. Así la sacamos. Y esto pues ya es basura. ¿Verdad? Y así van quedando las hojitas para los tamales. Aquí si no encuentran hojas. También los hacen con hoja de plátano. También lo hacen con hoja de plátano. Es lo que he mirado. Si no encuentran de estas hojas de maíz. Porque es difícil. Conseguir la hoja de maíz. A menos que tengas un terrenito por ahí. Y tú las siembres. No hay ni de dónde. Ni de dónde agarrar. Pues ahora sí vamos a comenzar a hacer los tamales. Ya estuvieron los jitomates. La carne ya está por dorarse. Así que cuando estos yo termine. El chile con carne ya va a estar. Todo al mismo tiempo para no tardarnos tanto. Ya está la masita. Y vamos a comenzar. Vamos a tomar una bolita. Esto depende de qué tamaño ustedes los quieran. Recuerden que como le pusimos royal. Estos se esponjan y se hacen un poquito más grandes. Así que dependiendo. La bolita de masa va a ser el tamale. Todavía va a esponjar poquito. Yo no los voy a hacer tan chiquititos. De un tamañito más o menos. Porque para qué tanto tan chiquitos. Para ser muchísimos. No. De un tamañito más o menos. Llenador. Y vamos a comenzar a ponerle la hoja. La hoja. El lado peludito. Va para el lado de la masa. Y el lado lisito. Va para el lado de afuera. Ya la bolita ya está. Solamente es de ir enrollando. Y así se hacen estos tamales. De ir enrollando. Y ya le pones una bolita de masita ahí. Para que no se te desenrolle. Y así. Así se hace con toda la masa. Puras bolitas. Hay gente que le gusta ponerle relleno. Como de chile. Y está bien. Si tú le quieres poner un relleno. Está muy muy bien. Si le pones el relleno. Yo no le pongo. Porque como quiera. Yo estoy haciendo chile con carne. Pues ya va a haber chile con carne. Y es lo mismo que si lleva relleno. Pues ya voy a hacer el chile. Para que le pongo relleno. Eso es opcional. Si ustedes quieren. Como ustedes gusten. Estos tamales me recuerdan mucho. Cuando estaba yo allá con mi mamá. Que íbamos a la plaza. Una señora de ahí de Guanimaro. Para las personas que son de Guanimaro. Yo creo que conocieron o conocen a esa persona. Que vendía tamales de ceniza. Ella vivía por la calle. Ay, ¿cómo se llama esa calle? Galeana. Creo que se llama esa calle Galeana. Ella vivía por esa calle. Y ella salía a vender tamales. Y siempre que miraba a mi mamá. Le daba sus tamales. Siempre, siempre. Y mamá le decía. Ay, no, no. Y mi mamá se los quería pagar. Y ella decía. No, hombre. Tenga sus tamales. Siempre le daba tamales a mi mamá. Esa señora. Se acostumbró a darle tamales a mi mamá. Cada que la miraba. Le daba sus tamales con su chilito. Para que se los comiera. Tan buena la señora. Tan buena gente. No sé si ella se le vendía muy bien. Cuando nos regalaba tamales. No sé. Pero ella siempre le daba tamales a mi mamá. Cuando la miraba por ahí en la plaza. Y después de que ya mi mamá. Falleció. No, todavía no fallecía. No. Cuando yo me casé. Eso era cuando yo estaba soltera. Cuando yo estaba soltera. Andaba con mi mamá en la plaza. Y pues nos daba tamales. Ya después yo me casé. Y la señora todavía se acordaba bien de mí. Me miraba con mi esposo. Ahí en la plaza. Y también me daba tamales. Nos tenía tan buena voluntad la señora. Bien buena gente la señora. Ay, no. Y los tamales le quedaban bien sabrosos. Háganme cuenta. Como los tamales que hace uno en su casa. Así bien sabrosos. El chile también. Me acuerdo. Siempre nos daba tamales. Y uno le quería pagar. Y ella no quería. Nos los daba regalados. Bien buena gente la señora. Y cuando hago tamales. Me acuerdo de ella. Que nos regalaba los tamales. Bien sabrosos. Ella hacía de dos tamaños. Hacía unos más grandes. Creo que eran rellenos de chile. Y otros más chiquitos. Que no eran rellenos. Y ella se iba ahí por la plaza con su vaporera. Su carrito y su vaporera de tamales. Bien sabrosos. Como para la gente pues que no cocina. O anda ahí en Guanímaro con hambre. Estaban bien sabrosos. La mera verdad. No sé si todavía viva la señora. Pero sí. Me trae recuerdos. Los tamales. De ceniza. También me recuerda. Cuando mis tías hacían tamales. Allí. Cuando yo estaba ahí con mis tías. Seguido ellas hacían tamales. Ahí era donde yo los probaba también. De que mis tías hacían tamales de ceniza. Le salían también bien buenos. Y nos daban. Siempre que hacían ellas. Hacían muchos. Para darnos. Para llevar a nosotros. Para que comiéramos. Nosotros ya vivíamos allá en la loma. Ellas hacían hartos tamales para darnos. Con chilito y todo. Y pues ya no cocinábamos. Ya nos comíamos los tamalitos. ¿Qué sonadera? ¿Traen esos niños allá arriba? ¿O es Wendy? Soy Talaca. Talaca. ¿Quién saqué? Tropel traen allá. Parece que hay caballos allá arriba. Y así chicas. Miren. Así háganlos. No se queden ustedes con las ganas. Que estamos en Estados Unidos. Que acá no hay de dónde. Sí se puede. Hasta con hoja de plátano les digo. Hasta con hoja de plátano los pueden hacer. No se queden con las ganas. ¿Sabes? Los tamalitos. Poquito nomás. Unos 10 tamalitos. 20 tamalitos. Miren. A lo mejor no se aprecia en cámara el color de la masa. Pero está como amarillita. Por la luz tal vez no se aprecie el color. Pero con la cal queda como amarillita. Y le da un sabor. Bien bueno. Yo aquí voy a seguir haciendo los tamalitos. Y hoy vamos a comer bien sabroso. Yo sé que no saludable. Pero bien sabroso. Todo con medida. Nada con exceso. Como dicen. Una vez al año no hace daño. Estos tamales ya tenía un año que no hacía chicas. Años. No un año. Años. Que no hago de estos tamales. Ya estuvieron. Miren. Ya estuvieron. Ya los hice. Pero todavía no los coso. Ya estos son los que yo hice. Son alrededor como de 30 tamales. Con estos tenemos. Y créanme que van a sobrar bastantes. Porque no comen mucho. No comen aquí muchos tamales. Así nos quedaron ya las bolitas listísimas. Ahorita los voy a poner a cocer. Los jitomates ya están bien asaditos. Y la carne la voy a dejar dorada. Bien doradita. Para que el chile no salga bien sabroso. Todavía le falta a la carne. Pero estos si ya los voy a poner a cocer. Y en un ratito. Esto va a estar en un ratito. Miren. De volada como en que. Media hora. Es que esto es fácil. Siento que es más elaborado los otros. Los tamales como de carne. Los tamales de hoja de maíz. De seca. De esos otros pues tamales. Es más tardado. Esto no. Esto es rapidísimo. Y bueno. Pues vamos a poner a cocer. Porque ya van a ser las cuatro. Ya se está haciendo tarde. Sabroso mijo. Se está comiendo sus camales. ¿Verdad mi amor? ¿Están ricos mi amor? Sí. Tony ya come más cositas. Antes casi no. No comía muchas cosas. Y ahorita ya come muchas cosas también. Miren. ¿Están buenos? Bueno. Y ya comió. Ya nada más estoy yo esperando aquí. Mi esposo para comer. Y Melani todavía no llega. Todavía no llega Melani. Y que vencito. Pues que él no quiere esto. Le voy a hacer unos hot dogs a él. No hombre. Ya le bajaron. Miren. Ya no están como ahorita estaba. Pero para hasta arriba. Miren. Pero ahí hay todavía muchos. Muchos. Y les muestro. El chilito. Ahorita les muestro. Es que estoy acá toda torra. Así ya. Es que andaba ahí con las manos bien ocupadas. Miren. Aquí está el chilito. Chilito. Eso que es prietito del jitomate. Me gusta ponerle todo lo quemadito. El chilito con carne. De este sí hice bastante. Porque créanme que comemos más chile que carne. La carne nada más es para darle sabor al chile. Pero miren. Esto quedó sabrosísimo. Bien. Bien rico. Bien delicioso. No lo hago tan picoso. Antes sí lo hacía picosón. Pero mi esposo como le quitaron la esa. La vesícula ya no es lo mismo. Y no le cae tan bien tan picoso. Pues sí. Aquí ya está todo. Listísimo. Que ven. Ya va a comer también. Tony ya está comiendo. ¿Verdad papá? Miren. Y así quedaron los tamalitos de ceniza. Bien sabrosos con su chile con carne. Y su quesito. Mi esposo ya está todo lo que da. Miren. Y hasta se va a acabar el plato. Ay. Ni le digan nada. Porque ahorita no habla. Lo sabroso es lo mejor. Una delicia. Cuando come no conoce dice. Yo cuando como no. No conozca nadie. Así que no le hablen porque no conoce. Y más cuando está delicioso. Más porque me lo estoy comiendo con cuchara. Pero hasta me quiero lamber los dedos. ¿Sí ven hasta dónde está el nivel del chile? Sí estaba. Hasta arriba. Hasta acá. Sí estaba el nivel hasta arriba. Pero ya iba. Miren. Bueno. Pues vamos a comer. Provechito ya nos toca. Ya es tarde. Y hasta más. Chau.